A mí me encanta dar buenas noticias de verdad, y noticias como esta me llenan mucho. Estoy hablando nada más y nada menos de que se va a estar presentando en Panamá la obra La Cucarachita Mandinga. Pero ustedes que me están escuchando dirán, ¿y qué tiene de diferente una obra en Panamá? Soy actriz, soy modelo, soy rock. El Tilinga me llama, es una escapacidad conectiva. La mentalidad de los panameños no es abierta para con estos niños. Se cree que son niños que no sirven. Pero ellos van a aprender de memoria toda la obra. La han probado. Ok, vamos a empezar de nuevo por cuartas. No te rías. Llega un punto cuando estás preparando una obra, estás haciendo un montaje, que tú no ves el horizonte. Yo sí pienso que mucha gente va a venir a ver las presentaciones que tienen las escuelitas de kinder. Y creo que se van a ir sorprendidísimos. Es hora de enamorarse. Mira la mentira como quiera acomodarse. Es hora de enamorarse. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!